de estirpe materna granadina, motril, y paterna almeriense, Cuevas de la Almanzora, pasa su infancia en este último bachiller en Ciencias y Letras por el Instituto Ibañez Martín de Lorca, Murcia. Estudia filosofía solástica en el Seminario Mayor de San Indalecio de Almería. A finales del 1965 se desplaza a Madrid, donde se matricula en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, aunque su intención primera era hacerlo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Hace primer curso oficial con profesores como Manuel Licenta y Fernando Fernández de Córdoba. Pero, por consejo de la actriz Josita Hernán, marcha a París y estudia en el Conservatoire de Superior de Arte Dramatique. Un deseo febril de aprovechar su estancia le hace matricularse en inabarcables cursos, para completar su formación de actor y para pasar los estudios religiosos a civiles. En el Conservatorio recibe la enseñanza de Luis Echier, de Liz de la Mare y sobre todo de Georges Chamarat. En el departamento de la Rue Blanche, practica escenografía. Curso de expresión corporal con Jacques Lecoque y de escenografía con Olga Taomansky. En medio de todo, asistiendo a una representación de las marionetas del Bunraku en el Teatro Odeon. Conecta con Daniel Convendit y participa, como todo estudiante, en las manifestaciones de mayo del 68. De vuelta a Madrid termina interpretación en el Conservatorio. Después cursaría escenografía en el mismo centro bajo las directrices de Francisco Nieva. Los primeros forma parte de diversas compañías. Juan Guerrero Zamora Nuria Torray. Amelia de la Torre Enrique Diosdado. Mari Carmen Prender Rafael Somoza. Manuel Canseco y otras. La última parte de la década y mitad de la siguiente se dedica casi exclusivamente a decoración y... ...figurinismo de cine. Como interprete participa con las compañías de Antonio Amengual y Antonio Guirau. Los últimos hilos. Suma al diseño la dirección escénica con una vertiginosa sucesión de títulos de opera y zarzuela. Sobre todo con las compañías de María Dolores Travesedo y José Luis Moreno. Consigue intercalar diversos montajes de obras clásicas de la compañía de Francisco Portes. El diseño de multitudinarios eventos con los directores Manuel Canseco y Fernando Rojas, así como Terra Mítica, ocupan la década del 2000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!